hola qué tal amigas y amigos adictos y editas al metal bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos con el comentario del nuevo trabajo de la banda norteamericana hate breath con el título weight of the false self hate breath una banda pues ya legendaria de lo que es la escena hardcore metal core una de las bandas que pues ha influenciado un montón de bandas igual banda gringa formada en el año 94 y que nos traen su octavo álbum de larga duración es un disco formado por 12 temas y 30 minutos de duración como conformación de banda tenemos aquí a la inconfundible voz del señor jamie yasta quien es uno de los miembros fundadores desde el año 94 tenemos también aquí al bajista otro de los miembros fundadores el señor chris betty y también tenemos en la guitarra líder el señor wayne los inak tenemos también en la segunda guitarra al señor frank novinec y en la batería tenemos al señor matt pierne que es lo que nos presenta aquí la banda su esencia viva desde sus inicios hasta ahora no pura contundencia pura adrenalina pura potencia pura sacada de madre porque porque tenemos aquí varios elementos de lo que siempre ha sido la banda sea contundencia unos rips que son potentes unos rips que son sinceramente para carecear para escuchar con equipo de sonido a todo volumen no en un gimnasio eso te va a dar hasta más energía no con una voz del señor ya hasta que es formidable es súper bien una de las voces pues más importantes de lo que es el hardcore también del metalcore y está aquí presente no se ha diluido por completo súper bien plasmada súper bien ejecutada tenemos también aquí una batería que se escucha potente que por cierto este disco igual es lanzado por la nuclear blast luego de cuatro años la banda nos vuelve a regalar nuevo material y tenemos aquí una batería que suena súper contundente o sea el bombo los platillos los tomes especialmente la caja suena pero brutal o sea brutal el sonido de la caja y también tenemos aquí pues lo que es un bajo un bajo que igual sigue la línea de lo que es las guitarras guitarras que son con los rips característicos de lo que siempre nos ha mostrado hatred no inclusive tenemos aquí es ciertos aspectos de lo que es el punteo de cuerdas que me encantó especialmente en este disco me gustó muchísimo lo que es la línea la secuencia de rips estuvo súper bien ejecutada bien marcada es un disco que para toda esa gente no este es un disco hecho para que la gente se saque la los conciertos se saque la madre en el pogo en el slam en el mosh todo lo que ustedes quieran esto es para que la gente pierda la cabeza no sea es brutal la energía que se siente eso está presente aquí en este nuevo trabajo de hate breath y una característica principal es que tenemos un promedio de duración de las canciones de entre dos minutos 40 a tres minutos las canciones pues son cortitas es un disco que es bastante corto 30 minutos está formidable tú disfrutas del álbum de principio a fin no hace falta pues que estés sacando el disco antes de ahora ni nada por el estilo de una sola venga y tenemos momentos pues que son de bastantes y brutalidad otros momentos con los breakdowns súper buenos no excelente mis canciones favoritas las que les quiero recomendar son las siguientes de heart will scatter from gold to grey y la canción invoking dominantes excelentes temas es un disco que yo digo cuando tú comienzas a escuchar el disco creo que las mejores canciones de la de este nuevo trabajo están justamente al final de este mismo entonces vamos progresando el disco pues va subiendo de nivel de intensidad y eso también es algo que hay que destacar obviamente que para la gente que le encanta lo que es el hardcore metalcore esto deberían de escuchar de ley tener inclusive este el disco porque es un muy buen disco que nos ha regalado esta banda estadounidense tenemos aquí toda su energía como siempre ha sido y mi calificación para mí es de un 8 sobre 10 es un disco muy disfrutable de principio a fin igual si es que ustedes no hayan escuchado esta banda si le recomiendo pues escuchar este disco a ver qué tal les parece es un disco pues contundente potente tiene todos los condimentos para ser algo digno para cabecear mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos de la próxima